¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Hoy estaré hablando sobre el personaje de la felina. Pero antes de empezar, los invito a que me vayan a seguir en Instagram, que sería de gran apoyo para mí. Así que vayan a seguirme. Y sin nada más que decir, empecemos el video de hoy. Yo siempre dije desde un principio que el personaje de la felina estaba viva. Y muchos no me creyeron. Y les doy la razón ya que le metieron varios balazos a la felina y no sé por qué sigue viva. Pero lo importante de esto es que la felina está viva y muchos les alegra y otros no, incluyéndome. Ahora creo que todos ya se dieron cuenta que el personaje de la felina ya no sale en el Señor de los Cielos, sino ya sale en la serie de la doña. Y muchos creen que el personaje que llegará en el final del Señor de los Cielos será la felina. Porque muchos saben que el cabo mató a felina. El cabo fue quien dejó abajo a felina. No sé cómo explicarlo porque básicamente el cabo le metió varios balazos a la felina y no tendría explicación que este personaje esté viva. Pero volvemos al tema. Entonces, muchos piensan que la felina regresará en el final del Señor de los Cielos 7 solo para acabar con el cabo. Pero les digo que esto creo que no va a suceder, ya que no tendría chiste que la felina regrese y acabe con un gran personaje como el cabo. Si no, creo que el personaje que debería acabar con el cabo tendría que ser un gran personaje con una gran trayectoria. Así que esperemos que esto no pase. Ahora les pregunto, ¿quieren que la felina acabe con el cabo o quieren que otro personaje más grande que la felina acabe con el cabo? Compárteme sus opiniones en la caja de comentarios. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que también me puedes seguir y escribirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Yo soy Elías y nos vemos hasta la próxima.